¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Compella Reluciente Este es el 9 o el 10, porque ya me he perdido amigos Ya me he perdido, este es el 9, vale, el 9 Ok, pues el... Fíjate todo que bien, vale, nos estamos a enfrentar a Gardenia, vale, a Gardenia A la idea de gimnasio Y que estamos a tope de power con el Starevia, vale, con Juana Así que vamos a reventar a Gardenia Y ya está, o sea, vamos a reventarla, o sea, no hay más Sí que me has hecho esperar, soy Gardenia, la líder de Genesos de Ciudad Betusta Y maestra del tipo planta Cuando te he visto me has dado la impresión de que lograrías llegar hasta mí sin problema Y mi corazónada ha sido... ha resultado cierta Cierta, ¿eh? No sé cómo explicarlo, pero después de cierta aura de triunfo Estoy seguro que vamos a divertirnos mucho, en fin, dejamos paso al combate Vale, captura de pantalla Vamos a estar haciendo captura de pantalla a tope Vale, el descenso de Gardenia de desafía Vale, ya hemos hecho alguna faminatura seguro Así que vamos a reventar a Gardenia Yo he 19 Hostia, ¿eh? Hostia, ¿y si me hago la guarda del doble equipo? Podría estar... Podría estar bien Podría estar bastante bien No, venga, no voy a ser tan guarro, venga Ataque a la, va Me lo cargo de un golpe igual, así que De puta madre, la verdad, de puta madre Toro Witch Seguimos luchando Creo que no va a ser muy difícil, ¿eh, Gardenia? Sí, intuyo que no va a ser muy difícil Confirmamos que no va a ser muy difícil Usa reflejo Hostia, ¿eh? No, venga Vamos a seguir con... Hostia, que guarro Que guarro Cómo me voy a usar reflejo Y después se va a curar Claro, así le quita poco, normal Vale, ya estamos igual que antes Avivar Venga, avívate esta Que ya te he matado Vale Ya han pasado como 3 o 4 turnos Del reflejo Así que literalmente Solo quedaría un turno de reflejo Roserade Que es el Pokémon que saca ahora Está bien epicardo, ¿vale? Pero Sigamos luchando, ¿vale? Sigamos luchando Esto no ha acabado todavía Saca Roserade Y ataque ala No hay más Ataque ala y ya Ojo Evita el ataque del balizador ¿Cuánto quita el ataque ala? Eso es lo que quita con el reflejo Y sin el reflejo ¿Cuánto quita? ¿Cuánto quita sin el reflejo? Dímelo 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 Dios, me quita el balazo bastante Estaba hecho en... Para que sea poco eficaz Uf, le dejan rojito Nada, eso está hecho ya Se cura con la valla Lo justo para que no use la poción No usa la poción ¿Qué? ¿Crees que me has acorralado? Eh, señorita Te acabo de reventar ahora mismo O sea, me hemos salido el balazo No me has matado Y... Te acabo de matar O sea, te acabo de matar Mira Adiós Y ya estaría Juana se ha sacado la pincha en este gimnasio Bueno, Juana... Perdón No, no tiene pincha Perdón Juana ha sido increíble en este gimnasio ¿Vale? Y la verdad es que todo Muy cool, la verdad Todo muy cool, tío Suben todos de nivel El cuero está en el segundo nivel Rueda a fuego De locos De locos Eh... Asco es ataque especial Va igual de ataque especial A ataque físico No sé si dejar ultra puño O... O puño incremento Ahí puño incremento está bastante bien Las cosas como son Porque pegas Y te aumenta el ataque Pero... No sé qué hacer, la verdad O sea, no sé qué hacer, literalmente Mira, en verdad En verdad Creo Que voy a quitar Eh... Por ahora Avivar No, avivar no Que es GSMT Tranquilidad Vamos a usar puño incremento ¿Vale? Quitar puño incremento Ultra puño me viene mejor Es tontería Estamos realistas Ultra puño me viene mejor Se acabó Lo siento Me sabe mal Me sabe mal Pero... Lo he tenido que hacer Lo he tenido que hacer Rosalenta nivel 18 Muy bien Mandarina 17 Ha perdido Increíble es eso ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? 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 Dios, por favor Le voy a hacer una captura A ver si puedo apañar Para ponerle también Ay, sí, 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 sí Le voy a hacer así No, no, no ¿Qué es eso? Quiero que te lo he dicho Pero ahorita eres muy fuerte Supongo que te ha costado lo tuyo Que tus Pokémon han llegado tanto Bueno, tú sabes Ya hemos jugado Literalmente desde hoy A las 11 de la mañana O sea, no hemos jugado Todo seguido Sabes que Estamos aquí y ya Y ya En fin De modo que En reconocimiento de esfuerzo Aquí tienes tu premio ¡Bof! Segunda medalla Gardena T.T.O. La medalla de bosque Me sirve, la verdad Me sirve Vale, y aún así Seguimos Acá Vale Y la hierbalaza Me la ha dado, ¿verdad? Yo soy humano también Hierbalazo Vale, hierbalazo Y ahí está Ahí está, vale Venga Hasta luego Vamos, hierbalazo Es patada baja De tiempo en lanta En fin Dime Vale Curamos Y Yo sé a dónde tenemos que ir ¿Vale? Sé perfectamente A dónde tenemos que ir Lo sé perfectamente Amigos Ah, mira O sea, he hablado Sin querer con esta señora Y ya está Me he instalado La aplicación de amistad Pues vale Me sirve Vale Eh Casa del hombre topo Vale, lo del hombre topo Es que vamos a hacerlo Con muchas cositas De esas en directo ¿Eso es una Pokédex? Entonces debes de estar Ayudando al profesor Serval ¿Cómo te llamas? Encantada de conocerte José Lu Procura no olvidarme de tu nombre Yo me llamo Cintia Y también soy entrenadora Aunque últimamente Me he dado por estudiar La mitología Pokémon Aquí en Ciudad Petusta Verás una estatua que representa Un Pokémon de la antigüedad Según dicen Se trata de un ser mitológico Extremadamente poderoso ¿Quién sabe? Lo mismo te encuentras con uno de carne y hueso Mientras viajas con el conjunto Pokédex Ah, por cierto Toma Puede que esto te sea útil MT93 Que es La de mi ocorte Creo Momento oculto El periodo es el corte Ahí está Lo sabía Gracias Cintia Gracias Hasta luego Cintia Hasta luego Que basta es Esa estatua Porque es una mezcla Anteparque y Dialga Pero que tiene toda la cabeza De Dialga Vaya Gruto de superación A ver Gruto de superación Por su medida de cabeza No será ni en este juego 2211 Está el Monte Corona Por el cual por aquí No se puede hacer Absolutamente nada Pero bueno Ahí está Vale Vamos a lo que vamos No sé por qué nos andemos para allá Vamos a centrarnos En nuestro objetivo La M o el corte Dale Dale Otra Biduf Con corte O sea Biduf confirmamos Que es el clavo de Meos Ningún objeto Nada 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 Ah vale Por ahí Ahora sí Todo tiene sentido Ahora La M de ladrón Me sirve Me sirve Este mundo no nos interesa Tenemos la vista Tenemos la vista puesta más allá Del firmamento Vale Ahora combate doble Que puta pereza Combate doble Mira vamos con mandarinas Que mandarinas Mandarinas Uff Mandarinas Quiero algo rápido Tío Me da pereza usar mandarinas Tío Mira De igual Vamos a usar mandarinas Tío Vamos a usar mandarinas He preferido He hablado con nadie directamente Porque si me meto en medio Va a ser un combate doble Y me va a dar Bastante Bastante pereza Aunque En verdad Combate doble Va a ser mejor Porque hubiera tardado menos Pero bueno No pasa absolutamente nada Vale Va con Zubat Yo voy con mandarinas De hecho Hacernos un Avivar Vale Para subirnos mucho El ataque Y el ataque especial Vale Y me confunde Mira Todos los podemos estar confundidos Nunca se han ido a sí mismos Vale Pues ahora que yo estoy confundido Me voy a ir a la primera Ya verás Mira Me han dejado mal Y me sirve Hostia eh Hostia mandarinas Las hostias que pega eh Si me vamos con mandarinas Cuidado Cuidado Mandarinas Cuidado Que va a pasar Vale Sellar Sí mismo Joder Mayor Este se ha metido Mandarina Y un crítico encima Venga 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 Más cosas Venga Vale Me lo cargo creo Con un golpe de cabeza Joder Mandarina O sea Golpe de cabeza Que es Un golpe Potente Vale Cuidado Cuidado Mandarina Al final Así de Que pereza Mandarina Que acaba rápido Coño Mandarina Acaba El triple de rápido Que lo hubiera hecho Hasta la idea Es increíble Mandarina Me sorprende Vale Dale Burfer Mandarina Ahora Bueno Vamos a hacer la misma De antes Va a ser Avivar Y golpe de cabeza Mientras no me confunda Me sirve No me usa Disparo de mora Estaba pensando Me usa Disparo de mora Y me va a tener Que joder La puta velocidad Es que ya verás Efectivamente Es lo que ha hecho Que agradable eres Barfer Que agradable Tu eres un listo Tuve que tener Sublisto Barfer Tuve que tener Sublisto Va a llegar A Kaskun Eh Sigamos Golpe cabeza Y lo cargamos Joder Mandarina Mandarina Es que Mandarina Va a mejorar A evolucionar Mandarina Joder Con mandarina Me ha cerrado A base de bien Pero bien Pues Prosigamos Eh Venga Vamos a la mandarina Todo lo que podamos Mandarina Al final se va a ir Del equipo En algún momento Vamos a usar Mandarina Coño Si me da Penita Mandarina Además Es un turno Lo que tratamos De hacernos Una rival Para poder Reventarle Al equipo Entero O sea que Me sirve Muchísimo Y aunque Si hay un Pokémon Que sea poco eficaz Eh El tipo normal Tenemos pistola Para lo especial ¿Vale? Tiene que Sonrispar Demora Para darme Por culo ¿Verdad? Si Lo tiene que hacer Lo tiene que hacer Que basto Que basto Lo golpe de cabeza Pum Ya está A ver A ver Cuando Rosenda Sube de nivel O sea Hay evoluciones ¿Es Rosenda Hay que aprenderlo? Ah no Mandarina Se está motivando De momento Mandarina No Sube Rosenda De nivel Silcum No es Qué coño Cambiar Sigamos Con Mandarina Evidentemente Un golpe de cabeza Y nos lo cargamos De una Seguimos Seguimos Es que seguimos De igual que Que sea Mandarina Se lo carga a todos Es una máquina De matar No para Mira No es más Que superificar Porque me ha quitado 3 PS Igual Porque a veces Yo te reviento Siendo neutro Chaval ¿Qué va? ¿Qué va a estos Mandarinas? ¿Qué puto va a estos Mandarinas? Yo siempre Acabo más para allá A ver Si me he hecho Más para acá Vale Si me he hecho Para acá Estaría más Acertadito Vale Sí Joder Al científico De los huevos Tío Combatos obligatorios Y por eso A veces viene bien Saltarse algunos Porque a lo mejor Te llevas Y no Cuarenta y pico de horas Pasando toda la historia Y la verdad Es que no No es apetecible Cuarenta y pico de horas O sea que Está bien Para que se pasase A lo lento y tal Pero yo es que pasarme A un ritmo normal ¿Sabes? Ni muy lento Ni muy rápido Tampoco un nivel Que no veo nada ¿Sabes? Algo estándar Que creo que es Lo que hace La mayoría de gente Mira golpe de cabeza Sin ambivas ni nada Toma por culo Cadabra Es que Mandarina Se la está sacando Vamos A un nivel brutal Mandarina Mandarina Es increíble Simplemente Dani Dani Carasusto No Conserva Dani Conserva Última planta ya ¿No? Ok 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 ¿Me puedo sentar? Pregunta Ojo La comandante Del equipo Galaxia ¿Vale? Vamos a guardar la partida No vaya a ser que ocurra algo Siempre puede ocurrir algo Y A ver Una tremendísima cagada Que no es plan Que no es plan Bof ¿Sí? ¿Querías algo? La verdad es que no sé ni para qué te pregunto ¿Pretendes liberar a los Pokémon? ¿No es así? Como si lo fueras a conseguir Y ya está Y ya está Y ya está Sin anestesia ¡Pum! Del tirón Eh... creo no lo hubiera matado confirmamos que insolente ahora verás mocoso chupamela cosa no se lo dicen vamos a tener el avivar ahora un poco tarde es aprovechado un poquito de lo que ha dicho todo pero no pasa absolutamente nada vale no pasa absolutamente nada mira ahora en venena verdad a mira pues no para el pistola de agua por favor por favor tutorial de cómo jugar mal he ahí el ejemplo vale impact trueno y el tema por pudozuba mandarina nos lo ha hecho muy muy bien tío muy bien no nos podemos quejar de mandarina eh pero no nos podemos quejar para absolutamente nada de hecho pero sigamos mandarina se lo cargaría esto yo creo que si se lo cargaría este mento pero bueno no pasa nada vamos con chispa lanzallamas que basto ya lanzallamas ya desde nivel 20 y lanzallamas no claro que si no puede estar roto desde nivel 20 osea no me puede joder de esta manera galfe no se nos envenena tengo agallas tengo agallas agallas le paralizo vale aprovecha el bug eh pero tengo agallas se supone no ah no no tengo agallas coño agallas lo tenía otro quien tiene agallas agallas tenía el el dany no ahí esta el dany he dicho porque le ha quitado igual mmm obviamente tiene rivalidad vale tiene rivalidad pero bueno le he paralizado y eso me sirve y creo que thompson se lo puede llegar a cargar eh pues esta paralizado soy mas rapido y tampoco me quita tanto vale a no ser que usa lanzallamas y me moque como por ejemplo ha pasado ahora porque me sabe si va paralizar o algo osea con suerte puede ser podía pasar no podía pasar para el siguiente turno muero asi que mmm F F por thompson vale thompson lo has hecho bien querido amigo de los niños pero F vale F ah ahora te van a analizar no ahora tú no eres listo tú no eres listo y dice nada para que me voy a mover si se me voy a mover igual tú no eres listo y así no gastas pp ¿no? vale eh yo que se vamos a sacar a bueno que va a hércules que llevo unos cuantos combates sin usarlo al pobre amigo he usado una rueda de fuego y me la voy a cargar que tiene el culo rojo vamos es que pasa esa rueda de fuego aquí no le he quitado una mierda no le he quitado una mierda tío no le he quitado una mierda que coño es eso no importa no importa está guapísimo rueda de fuego que es lo que me sirve detonación o sea eso es como resquicio ¿no? está bien está bien eso jodería mucho a lo mejor en un bloque o en un luz lock o lo que sea jodería demasiado ¿verdad gente? ¿cómo ha podido perder contra el semejante M3F? esto pasa por bajar la guardia es lo que tiene amiguita es lo que tiene vaya nos lo ha puesto un poco difícil ¿eh? pero no importa ya hemos concluido nuestras investigaciones acerca de la estatua y Venus ha canalizado la energía del valle eólico así que nada nos retiene en esta ciudad por si no lo sabías nuestro jefe ha estudiado la mitología Pokémon y gracias al poder de los Pokémon legendarios logrará hacerse con el control de Sino te sugiero que no vuelvas a meter las narices en nuestros asuntos es la última vez que te la vertimos vamos a seguir metiéndonos las narices en sus asuntos y todo el mundo lo sabe he recuperado a Miklefeiri y todas gracias a ti jovencito esos relojas de Equipo Galaxia me dijeron que venían del espacio y que por eso debía dárselo aún no he explicado dónde sacaron esa idea desde luego están en el otro órbita menos mal que no tenemos que volver a verles el pelo bueno... tú al menos no chaval tú al menos no muchas gracias por todo de verdad ahora no puedo agradecértelo como haces el vídeo pásate luego por mi tienda nos vamos a la tienda de bicis y evidentemente nos lo va a agradecer de alguna manera y no es un besito en la frente vale... lo hemos salvado a su pokémon evidentemente nos va a dar la bicicleta papeleira se puede mirar en papeleira vale... no he mirado ninguna papeleira todavía pero ahora me he dado cuenta que se puede vale... se puede profanar en papeleiras ajenas así que eso está bastante bien Pepe Bolata eh... bastísimo el nombre gracias por rescatarme me gustaría regalarte una bici como este de la cimiento ven conmigo anda puedes elegir el color azul roja amarilla verde te diría la roja en verdad porque... la roja mola venga va la roja ¿quieres la roja? ah me puedo ver y todo vale voy a decir que no azul si el casco se queda en rojo me quedo con la roja dime por favor que puedo... que puedo cambiar eh... de color por favor dime que puedo cambiar de color no me jodas el culo eh... no quiero la bici azul ayúdame por favor lo que es la bici azul ¡Suscríbete! No sé, no sé ni... No... No, tío... Ah, va... Así, ¿no? Ah... ¿Qué coño, tío? ¿Cómo se usa? ¿Cómo lo...? La ha asignado, ¿no? Asignar Ah, Paquito, vale, vale Perdón, perdón Soy tremendo Pero tremendo gilipollas Yo quería la roja, tío La roja pega, tío Rojo con rojo No pongo una bici azul con el casco rojo Eso es horrible, amigos Eso es horrible Bueno, no importa No importa Era la azul o la roja Tampoco había más Vamos a cortar el capítulo Llevo 27 minutos grabado Vamos a cortar el capítulo Es que me he quedado un poco en bucle Cuando he dicho, tío, no, me puedo creer La azul, tío La azul, la querida, tío Pero, en fin Los fails se quedan guardados En la memoria de uno Con tanto recuerdo Como los no fails Así que, sin más, chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Que va a ser A continuación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!